¡Muchido Baby! Hola a todos, acá en Masamune TV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa, no de noticias, sino de mi avance en Monster Hunter Now, ya llevamos jugando más de dos semanas gracias a Capcom Latinoamérica, muchas gracias por habernos incluido en este Early Access, ya que el juego sale en casi 20 días más, así que hemos estado farmeando de a poquito, hemos ido a caminar, hemos realizado varias acciones, ya sé cómo funciona el sistema de armas, ya sé cómo funciona el sistema de armaduras, el sistema de los biomas, y todo lo demás, así que después les voy a hacer unas guías detalladas de cómo funciona cada uno de estos aspectos del juego, para que cuando salga ya tengan una idea y no desperdicien sus materiales, porque como ustedes saben este es un juego free to play y por lo tanto el manejo de los materiales y cómo ustedes lleven su cuenta va a determinar lo exitoso que van a poder ser en el juego, ya que me he dado cuenta que se piden muchos, pero muchos materiales para ir subiendo las armas, las armaduras, y por lo tanto es un juego que demanda mucho del jugador, y en este sentido la demanda es que salgas a caminar, que salgas a distintos lugares, a pillar monstruos, a farmear materiales, por lo tanto es un juego que realmente te pide bastante, te pide mucho. Aquí está, lo tengo encendido, no se ve muy bien por la luz que tengo acá en la casa, pero ya voy a salir a caminar porque necesito matar un monstruo en el bioma de bosque. ¿Por qué les comento este video? Porque he llegado a lo que se podría decir las murallas del juego, y las murallas del juego son diferentes a las que hay en los Monster Hunter común y corriente, donde el monstruo es muy poderoso y realmente no lo puedes matar y pierdes la misión, etc. Acá la dificultad que tiene el juego es que tu arma no hace el suficiente daño y se te acaba el tiempo, o por otro lado tu armadura es muy débil y los monstruos de un golpe te eliminan, y ya no tienes pociones, ya no tienes raciones y por lo tanto no puedes seguir peleando. Esas son como las murallas que tiene el juego. Si dedicas todos tus materiales a mejorar el arma, puedes que le hagan harto daño al monstruo, pero no sea suficiente si es que el monstruo te golpea. Obviamente si te sabes todos los patrones no tendrás problemas, pero mejorar el arma también es muy complicado y te pide muchos, pero muchos materiales. En este sentido, yo llegué a dos murallas, más o menos se podría decir, son dos monstruos que me costó más matarlos y que tuve que intentarlo varias veces para poder lograrlo con mi armadura actual y con mi arma actual, que fue la Legiana, un monstruo bastante complicado porque pasa mucho tiempo en el aire, y el Diablos, el Diablos también me costó bastante. Tuve que aprenderme varios patrones de ataques, hay algunos que tienen un hitbox bastante amplio, y como uno tiene que estar constantemente esquivando los ataques del monstruo, se te acaba el tiempo porque no le hace el daño suficiente, pero logré pasar esta muralla y por lo tanto solamente me quedaría eliminar al Rátalos. Por lo tanto, compañeros cazadores, ya solamente nos queda un monstruo por eliminar. La historia yo creo que va a pausarse en ese momento, y obviamente cuando salga el juego van a empezar a colocar más monstruos, no sé, al mes que salga el juego, o a los dos meses van a empezar a aparecer eventos, monstruos de eventos, etc. Y por lo tanto, cuando salga el juego les voy a tener un video de tips para que logren superar estas murallas, que todo depende también de tu capacidad de reconocer los ataques enemigos, y si tienes que evadir hacia la derecha, a la izquierda o hacia atrás, porque a veces los monstruos hacen un ataque de colazo, a veces hacen doble colazo, el Diablos con su ataque de cuernos es muy amplio y por lo tanto hay que esquivar bastante. Y por lo tanto, para mí, lo más importante en estos momentos es mejorar el arma, ya que todos los días te regalan 5 pociones, o no pociones, te regalan 5 raciones, que son como equivalentes a las pociones y con esas uno se puede mover en las peleas diarias, se podría decir. Aquí les estoy dejando en pantalla el gameplay que tuve con el Diablos, después de muchos intentos logré eliminarlo, y ahora estoy en proceso de desbloquear al Rátalos, después les voy a explicar cómo funciona el proceso o qué hay que hacer durante la historia para ir desbloqueando las misiones urgentes y todo lo demás, pero sí les puedo decir que Monster Hunter Now es un juego muy entretenido, excelente para salir a caminar, para ir a buscar monstruos, para ir a buscar biomas, etc. A veces el juego es bastante desgraciado porque te pide, para seguir avanzando en la historia, matar, por ejemplo, dos Anjanath, y solamente tienes biomas de pantano y desierto cerca de tu casa, y obviamente no puedes ir a cazar Anjanath, o te pide cazar dos legianas, y la legiana solamente sale en el pantano, y por lo tanto si tienes bosque y desierto cerca, y no hay ningún pantano, obviamente te hace esperar un tiempo más para poder seguir avanzando, pero yo lo he pasado súper bien, incluso más rato voy a salir a caminar nuevamente, para ver si encuentro un bioma de bosque por ahí, ya que tengo que seguir avanzando para eliminar al Rátalos. Eso es lo que les quería informar compañeros cazadores, las murallas que me he encontrado en el juego, la primera muralla fue la legiana, luego fue la Ration, la Ration también es bastante complicada, no es fácil, porque se acaba el tiempo, porque sea muy difícil el monstruo, y el Diablos, Maldito Diablo, mi archienemigo también me costó, esas han sido las murallas que he encontrado durante el juego, cuando salga les voy a recomendar el set que ando trayendo, subir los sets también es súper complicado, es súper difícil subir los sets de armadura, te piden mucho ítem, y por lo tanto yo creo que, este va a ser un juego, en el cual hay que pensar muy bien, qué armadura crear, obviamente hay armaduras que son exclusivas, o que son muy buenas para martillo, como la del Diablo por ejemplo, hay otras armaduras que son muy buenas para ballesta, que tienen reloj a speed, o tienen otras habilidades para ballesta, y otras que son más genéricas, que funcionan para espada corta, katana, etc, pero ahí les voy a mostrar, después cuáles son las armaduras, y qué trae cada armadura, las habilidades, les voy a explicar en qué consisten las habilidades, porque hay unas habilidades nuevas, hay otras que cambian su función, adaptándose al juego en celular, etc, eso es compañeros, espero que este juego les guste, cuando salga el 14 de septiembre, no sé si vamos a poder jugar en línea, no sé si me voy a poder encontrar con alguien, en la calle para matar monstruos, todos los monstruos que he hecho, los he hecho solo, yo creo que va a ser más fácil matarlo en grupo, pero obviamente a lo mejor el monstruo aumenta su potencia, o aumenta su fuerza, o su vida cuando uno lo hace en grupo, eso no lo sé, no lo he podido revisar, pero eso espero, me he divertido mucho, y espero que ustedes también lo hagan en el futuro, que estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos pronto, acá en MasamuneTV, bye bye, adiós, adiós, y nos vemos,